Y este va dedicado para todas esas vecinas que son mamasotas. A ver, ¿dónde están las vecinas mamasotas? A ver, ¿dónde están? Dos o tres personas aquí en el grupo son casados. De resto somos solteros. Así que para esas vecinas mamasitas, esta va para ustedes. Y vamos a premiar a la persona que grite a todo pulmón, a todo pulmón, el corito, el corito dice así. Mi vecinita está muy buena, mi vecinita es pura carne. Mi vecinita está muy buena, pero qué lástima que es ajena. ¡Otra vez! Mi vecinita está muy buena, mi vecinita es pura carne. Mi vecinita está muy buena, pero qué lástima que es ajena. Sí, 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 sí. ¡Otra vez! Yo tengo una vecina que está que me sopla la candela. Yo tengo una vecina que está que me sopla el piso. Ella con miradita me mata mensajes de humo. A mi vecina quiere soplar, me sopla el carbón. ¡Otra vez! Mi vecinita está muy buena, mi vecinita es pura carne. Mi vecinita está muy buena, pero qué lástima que es ajena. Cuidado con la vecina, cuidado con la vecina. Dona Isabel. Mi vecinita está muy buena, mi vecinita es pura carne. Mi vecinita está muy buena, pero qué lástima que es ajena. Y unas palmas arriba, todo el mundo goza mi cumbia. Goza mi cumbia, goza mi cumbia. Alza la mano si te gusta la cumbia. Alza la mano si te gusta bailar. Alza la mano si te gusta la cumbia. Alza la mano si te gusta bailar. Bailar, 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 bailar. Bailar, 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 bailar. Gato, gato. Con todo el cariño, una más. ¡Ey! Mi vecinita está muy buena, mi vecinita es pura candela. Mi vecinita está muy buena, pero qué lástima que es ajena. ¿Y dónde están esas vecinas, mamacita? Cuidado con la vecina. Mi vecinita está muy buena, mi vecinita es pura candela. Mi vecinita está muy buena, pero qué lástima que es ajena. ¡Ey! ¡Ruigo! A ver, y se aprendieron, se aprendieron el corito, ¿sí o no? Vamos a ver, vamos a ver, todo el mundo cantando. A ver, todo el mundo cantando. Mi vecinita está... ¡Más duro, más duro, más duro! ¡Más fuerte! Mi vecinita... ¡Vamos! Última, última, última y a todo pulmón. ¡Fuerte, fuerte! Mi vecinita... ¡Fuerte! Mi vecinita está muy buena, mi vecinita es pura candela. Mi vecinita está muy buena, pero qué lástima que es ajena. ¡Más duro, más duro, más duro, más duro, más duro! ¡Rigo! ¡Muchas gracias, Cachambungo! ¡Hasta la próxima ocasión, muchas gracias! ¡Se los quiere mucho! ¡Hasta otra próxima, portita! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ahí!